Música Acá lo que estamos celebrando en este Día de la Patria es la reinauguración de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia un lugar cedido por el Jefe de la Policía Comunal más espacioso, más cómodo para la atención a las víctimas porque ya que la persona que es víctima de una situación de violencia llega a la comisaría en un estado que no es el mejor por lo menos más comodidad un lugar que no está en buenas condiciones no es lo mejor exacto, tal cual, tiene que ser un lugar que parezca que es un espacio de nuestro hogar también por eso también tenemos una sala para juegos de los niños que mientras su mamá hace la denuncia el niño está entretenido y no está escuchando o recordando haber vivido todo lo que la mamá está contando, ¿no es cierto? sé en algunas localidades existe un hogar de tránsito que es para alojar transitoriamente o momentáneamente pero se utiliza en la última instancia en que esa víctima no tenga ningún familiar ni ningún conocido que la pueda proteger en ese momento es para personas que no cuentan con ninguno de estas cosas que mencioné y no es por un largo tiempo, ¿no es cierto? es por... transitorio, preciso exacto, exacto, sí ¿cómo has encontrado a Belén y a todo su equipo aquí en Maipú? gente que ya me conocés desde hace un tiempo sí, bueno, no, la verdad que la subcomisaria Luques como su personal trabajan excelentemente bien he mantenido entrevistas con las autoridades judiciales para corroborar que esto sea realmente así y si tanto el señor juez de paz como la señora ayudante fiscal colaboran, o sea, no sé si es la palabra colaborar pero bueno, nosotros que somos auxiliares de ellos pero siempre dispuestos a la hora que sea, el día que sea no hay días ni horarios para que ocurra una situación y necesitemos de las autoridades judiciales para poder brindar una pronta solución al problema, ¿no es cierto? así que bueno, siempre recibiendo capacitaciones porque todos los días se aprende algo y todos los casos son diferentes lamentablemente todos los días te encontrás con cosas diferentes exactamente, todos los días aunque a veces uno le parezca ah, no, pero no cada caso es único como dicen, cada familia es un mundo exacto, sí, sí, sí tengo un total de 14 comisarías y 3 oficinas que es lo que abarca todo el Departamento Judicial Dolores así que bueno la tarea es bastante... sí, todos los días y bueno, a cualquier hora ¿cómo es esto? bueno, como es en policía, ¿no? porque sabemos que estamos al servicio de la comunidad para el momento que sea y más allá de todo de estar al servicio de la comunidad es algo que uno lleva muy adentro, ¿no? muy particularmente sí, también hay que sentirlo a eso si no, no sirve el trabajo no sirve que la gente hace Gracias.